Y es un escándalo, dice Iván Revilla Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismerio del barrio a ella le encanta Y todo la regala escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Pesadilla, de Moisés fue una revilla Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismerio del barrio a ella le encanta Y todo la regala escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa No guarda nada porque es muy ruidosa No guarda nada porque es muy ruidosa Es una mujer bella y muy graciosa Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismerio del barrio a ella le encanta Y todo la regala escandalosa Y todo la regala escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Yo nunca te podré olvidar Lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos con el Hola, ¿qué tal? ¿tú? ¿cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú? ¿cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por de pronto Y que pase el tiempo No te he olvidado Ya me di cuenta que aún te amo Que son tus besos No soy feliz Que no es lo mismo Hola, ¿qué tal? ¿tú? ¿cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú? ¿cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Y para Augusto Santoni Pesadilla De Moisés Revilla Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Aunque pase el tiempo No te he olvidado Ya me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo Al estar sin ti Aunque pase el tiempo No te he olvidado Ya me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo Hola ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Porque el amor que siento Por ti es tan grande Que dejé mi orgullo Con miedo de perderte Porque te amo Te amo de baile Desde que te conocí Siempre he soñado El tenerte en mi cama Pero hoy Voy a hacerte el amor Pesadilla Si tú supieras los deseos Que yo tengo Es de llevarte a mi cama Esta noche quiero hacerte el amor Como te amarras Cuando vuelas Si te veo Yo me muero de ganas Esta noche quiero hacerte el amor Besa a mi mujer Yo quiero besar Todo mi corazón Yo quiero brindar Una noche de pasión Prometo regalarte Pasar el tiempo juntos Solo es tú y yo Yo ya no aguanto No sé cómo explicar Es un deseo pienso Que me quieren matar Permíteme esta noche Llevarte hasta mi cama Y el suyo te pensa De mi abrazada Pero suéltalo Suéltalo Pero no tengas miedo Mírame Que ya no amarró el fuego Caliente sedante Pero quiero que te pongas Pa' mí Pa' tu cero Para derretirte Comerte y tirarte Al cielo llevarte Que yo quiero darte Para convincarte Sigue hasta abajo Y no para Bailando Sudando Baby Pesadilla Debo ser De villa Si tú supieras A tus deseos Que yo tengo En el llevarte A mi cama Esa noche Quiero hacerte Tira al mar Como te mueres Cuando vuelas Si te veo Yo me muero De ganas Esa noche Quiero hacerte Tira al mar Esa es mi mujer Yo quiero besarte Cuando mi corazón Yo quiero brindarte Una noche de pasión Prometo regalarte Pasar el tiempo juntos Solo tú y yo Yo ya no aguanto No sé cómo explicar Es un deseo Dizo que me quieren hallar Permíteme esta noche Llevarte hasta mi cama Y el sueño Te venza De mi abrazada Pero suéltalo Pero no tengas miedo Mírame Que ya no amarró el fuego Caliente sedante Yo quiero que te pongas Pa' mí Para derretirte Comerte y tirarte Al cielo llevarte Que yo quiero darte Para convincarte Sigue hasta abajo Y no para Bailando y sudando Baby Baby Y Bailando y sudando La fecha Esa vida ¿Tú? 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 Y no lo entusias ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? Que no te conozca y que te compré ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? Que no te conozca y que te compré Muchachita ambiciosa, muchachita Muchachita ambiciosa y engañera Los conquista los hombres con la vista Y cuando ella los tiene los arruina Pesadilla de Moisés Revilla Pesadilla de Moisés Revilla ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? Que no te conozca y que te compré ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? Que no te conozca y que te compré Muchachita ambiciosa, muchachita Muchachita ambiciosa y engañera Los conquista los hombres con la vista Y cuando ella los tiene los arruina El nuevo sonido de la cumbia En Los Ángeles, el máximo sonido Pesadilla de Moisés Revilla Es el nuevo sonido El sonido de la cumbia El sonido de la cumbia Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia Es el nuevo sonido, el sonido de la cumbia Para que lo bailes, el máximo sonido Pesavilla, de Monseca Revilla Que linda te ves, bailando esta cumbia Que linda te ves, que linda te ves Te ves tan poqueta, moviendo tus pies Eres tan hermosa y diferente a las demás Que contigo todos, quisieran siempre bailar Luces muchachita, tu cintura en especial Que con tus encantos, a todos vas a matar Que linda te ves, bailando esta cumbia Que linda te ves, que linda te ves Te ves tan poqueta, moviendo tus pies Que linda te ves, bailando esta cumbia Que linda te ves, que linda te ves Te ves tan poqueta, moviendo tus pies Eres tan poqueta, moviendo tu cumbia Eres tan poqueta, que linda te ves, que linda Eres tan hermosa y diferente a las demás Que linda te ves, que linda te ves Que linda te ves, que linda te ves Te ves tan poqueta, moviendo tus pies Para que lo vayas, el máximo seguro Te sorprende Te sorprende Te sorprende Siempre Siempre En el tu corazón Soy enamorado de mi pero de ella también Una confusión es mi alma y no sé cómo hacer No sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo Y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca la olvido Dime cómo hacer para olvidar su amor No te sientes bien, pero es mi corazón No te negaré a ti cuando te amo Pero yo si no es ese ser, te juro que la salió Yo estoy enamorado de ti, pero de ella también Una confusión en mi alma y no sé cómo hacer No sabes que cuando estoy con ella quiero estar contigo Y cuando estoy contigo quiero que sepas que yo a ella nunca la olvido Viene la lírica bajando y el tiempo está pasando Y en mi mente poco a poco se está enredando Porque esas mujeres yo estoy amando Y con la verdad difícil es de explicarlo Con miedo a perderla hoy le estoy cantando Quiero que sepas que es fácil no es relatarlo Ya que en este tema cuentas están dando Que todo el tiempo con las dos estuve andando Y solitario quedaré Estoy enamorado de ti 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 Hoy te soñé y te abracé Parecía tan real y fue muy triste despertar Hoy te soñé, hoy te abracé Y ahora cómo podré decirte que en mis sueños estuviste Siendo el amor de mi vida Y es muy raro cruzarte en la calle, darte sin decir nada No entiendo por qué apareciste en mis sueños y en mi amada Hoy te soñé y te abracé Parecía tan real y fue muy triste despertar Hoy te soñé y te abracé Y ahora cómo podré decirte que en mis sueños estuviste Siendo el amor de mi vida Hoy te soñé y te abracé Parecía tan real y fue muy triste despertar Hoy te soñé y te abracé Y ahora cómo podré decirte que en mis sueños estuviste Siendo el amor de mi vida Y es muy raro cruzarte en la calle, darte sin decir nada No entiendo por qué apareciste en mis sueños y en mi amada Hoy te soñé y te abracé Parecía tan real y fue muy triste despertar Hoy te soñé y te abracé Y ahora cómo podré decirte que en mis sueños estuviste Siendo el amor de mi vida Para que no bailes Suena Pesadilla 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 Música Música Suena mi vida Música Suena mi vida Música Pesadilla Música 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 El lindo madre del sabor, Francisco Cortés Proyección Antillano Pesadilla, siempre en tu corazón El más antiguo sonido Puedo oír tu voz, diciéndole adiós Resumiendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar Ni siquiera puedo imaginar Que al fin te irás de mi lugar Si hay alguien más, no puedo ni pensar Que ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles despiertas, sin luz, sin sol Si fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Miro y ya no estás, ya no quiere hablar Que la lluvia no queda más Puedo recordar en aquel lugar Donde nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo el final Sin ti no hay más, solo quiero llorar Ya nada queda, se fue nuestro amor Las calles despiertas, sin luz, sin sol Si fue el calor de amarte Ya nada queda, se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Ya nada queda, se fue el calor de amarte Ya nada queda, se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Ya nada queda, se fue el calor de amarte Ya nada queda, se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Si no hay más, solo quiero llorar Ya nada queda, se fue el calor de amarte Ya nada queda, se fue el calor de amarte Amor El máximo sonido Que sonido Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae, golpea en el cristal Me siento vacía Me siento vacía si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae, golpea en el cristal Me siento vacía, golpea en el cristal Me siento vacía si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Grupo Pesadilla de Moisés Revilla Si tú no estás, me pierdo en el tiempo Si no tengo tu cuerpo Siento que no tengo vida Si tú no estás, me matan los recuerdos De todos los momentos llenos de felicidad Y de qué me sirve vivir así, en soledad Vas a llorar, vas a llorar, vas a sufrir No tiene sentido vivir así Y vas a llorar, y vas a sufrir Tu amor la demueve, piensa que es así Ahora si quieres, puedes ser feliz Si tú no estás, me pierdo en el tiempo Si no tengo tu cuerpo Si no tengo tu cuerpo Así, no tienes, me pierdo en el tiempo Si no tienes, me pierdo en el tiempo Y vas a llorar, y vas a sufrir Y vas a llorar, y vas a sufrir Pesadilla Voy a voy a quemar Con el fuego que está Dentro de mi corazón Con las llamas de amor Te voy a delumbrar Te voy a encandilar Estas llamas de amor Son más fuertes que el sol Amor, amor, amor En llamas 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor Amor, amor, amor En llamas 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 Amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor 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 Ya no soporto más, un día estar llorando, porque sin ti mi vida nada es igual Pasó la noche triste, y solo en ti pensando, como de un día a otro, todo ha terminado Los días que pasamos, todo es un recuerdo, sellados en mi mente y en mi corazón Ahora que no estás, me quedo aquí pensando, que algún día mi vida, todo va a cambiar Mientras me quedo solo aquí, pensando en ti, esperando a que vuelvas, que me vuelvas a amar Las noches se hacen la gas, los días es una eternidad, por eso es que muy pronto se devolverá Mientras me quedo solo aquí, pensando en ti, esperando a que vuelvas, que me vuelvas a amar Las noches se hacen la gas, los días es una eternidad, por eso es que muy pronto se devolverá Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba Quiero ver a los borrachos, que andan de gira y se contaminan Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba Quiero ver a los borrachos, que andan de gira y se contaminan Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá Apoye, apoye nomás, que esta noche todo es joda Cerveza, mandanga y frula, y si queda un poco de humo Apoye, apoye nomás, que esta noche todo es joda Cerveza, mandanga y frula, y si queda un poco de humo Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá Un pasito para acá, un pasito para allá, un pasito para acá Pesadilla meninos es un go Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba Pero ver a los borrachos que andan de pana y se contaminan Todas las palmas arriba, todas arriba, todas arriba Quiero ver a los borrachos que andan de pana y se contaminan Un pasito para acá, un pasito para allá Un pasito para acá Un pasito para acá Un pasito para allá Un pasito para acá Apoye, apoye nomás Que esta noche todos podan Cerveza, mandanga y frula Y si queda un poco de uno Apoye, apoye nomás Que esta noche todos podan Cerveza, mandanga y frula Y si queda un poco de uno Un pasito para acá Un pasito para allá Un pasito para acá Un pasito para acá Un pasito para allá Un pasito para acá ¡Ey! ¡En la noche me sufrió, pesadilla! Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariño! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariño! ¡En la noche me sufrió, pesadilla! Lloro por quererte, por amarte y por besarte Lloro por quererte, por amarte y por besarte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariño! ¡Nunca, pero nunca me abandones, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!